Buenas a todos, soy Artic, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en Build Battle, después de tantísimo tiempo y me da miedo porque creo que van a haber muchísimos teams, pero bueno, nos ha tocado el tema Antorcha, la verdad que es un tema algo complicado, no os lo voy a negar, no sé exactamente cómo construirlo, pero creo que voy a utilizar un poquito de esto, también voy a utilizar esto, un poquito de Bone Meal como siempre, ahí lo tendremos, y también molaría quizá algunos troncos, no estoy muy seguro, yo creo que sí, que los troncos podrían ser un poco. Estar bien mezclados con la Glowstone, por aquí tendremos estos troncos y necesitaré también para encenderlo todo un mechero, que lo tenemos por aquí, el Flint and Steel. Así que bueno, vamos a empezar con la construcción inicial, básicamente colocaremos el suelo tal cual lo tenemos y vamos a ver si conseguimos aquí, en plan, hacer una antorcha más o menos guapa, sería hacerlo como todo para arriba, este lo voy a colocar así también, esto lo vamos a hacer bastante, bastante grande, más o menos de este tamaño, yo creo, un poquito más. Y luego por aquí vamos a tapar esto también de esta manera, vamos a hacer aquí un extremo, esto no sé ni para qué lo he quitado, porque lo necesitaba la verdad, pero bueno, ahí lo tenemos, esto por aquí, esto por allá. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí más? Pues podríamos colocar, por ejemplo, unas especies de puntas, ¿no? A ver, a lo mejor por aquí molaría bastante más. Sí, así me gusta más, me gusta más como queda, así que genial. Y luego aprovecharemos esta esquina para colocar una madera de un color distinto, ¿vale? Aquí lo veis, siempre aprovechando un poquito el cambio de color, de hecho vamos a hacer que las puntas también sean del color más clarito, creo que quedará un pelín mejor y le dará ese toque estético que buscamos, ¿no? Voy a colocar aquí un poquito de glowstone, aunque sea para iluminar lo que se pueda. Voy a hacer así y esto dejarlo un espacio abierto quizá. Luego, una vez lo tenemos así, podríamos hacer esto de esta manera y vamos a encender todo, todo el tronco, ¿de acuerdo? Todo el alrededor. Sé que con las shaders no se ve demasiado bien, no es el resultado que se podría llegar a buscar, pero bueno, más o menos os hacéis una idea de cómo quiero tener la antorcha. Entonces, así sería la antorcha en sí, no tenemos mucho más, quizá esto lo voy a hacer un poquito más alto, ¿vale? Para darle el toque final. Y ahí lo tendríamos, entonces todo el alrededor de aquí vamos a hacerlo con bone meal y vamos a hacer de noche para ver más que nada cómo se ve, ¿no? Me gustaría colocar unas partículas de humo, creo que quedarían bastante bien, aunque no me acuerdo demasiado cómo se utilizaban esas cosas porque hace mucho que no juego build battle. Así que, bueno, vamos a probarlo. Ahora que ya lo tenemos todo, vamos a cambiar por aquí. Vamos a ponernos en la zona de partículas. Aquí la tenemos. Y las partículas vendrían a ser las de smoke, que yo no sé dónde estarán. Imagino que puede ser que sean las que he pasado por antes encima. Estas de cloud, puede ser. Es posible. Vamos a colocarnos por aquí y vamos a... Ahí estamos, perfecto. Vamos a colocar unas por aquí, unas por aquí, unas por aquí y luego, obviamente, unas partículas que se vayan de esta manera. Aquí vamos a ensancharlo un poquito más y yo creo que queda una buena estética, ¿no? Lo tenemos bastante, bastante bien. Me gusta cómo queda el resultado. Entonces vamos a hacer de noche para ver qué tal se ve y básicamente sería todo, ¿no? Yo creo que ya no nos faltaría absolutamente nada. Ahí lo tenemos de noche. La verdad es que el resultado es bastante bueno. No, no me lo esperaba para nada, pero sí, sí. Ha salido guay. Incluso quizá no sé si podríamos probar. Es que no sé si me termina de convencer, ¿eh? El hacer en plan toda esta parte de troncos. Yo creo que sí, que puede molar, pero no estoy muy seguro de cómo va a quedar una vez finalizado. Pero bueno, yo lo intento. Y mira tú, que sea lo que tenga que ser. Y vamos a hacerlo todo tal cual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer, como siempre, estas dos así. Y ahora vamos a pillar otro tronco, que lo tenemos por aquí. Este que es más oscurito. Vamos a pillarlo para hacer esta parte de aquí. Entonces esto rápidamente lo cubrimos. Y tendríamos aquí nuestra antorcha. La verdad es que me mora bastante, ¿eh? Cómo ha quedado. No está nada, nada mal. Y con el fuego así constante, la verdad es que me mora cómo queda. Vamos a colocar, yo creo que estaría bien. A ver, espérate. Aquí no. Vamos a colocar un poquito de glowstone por la base, simplemente para iluminarlo. Iluminarlo, porque ya sabéis que, pues con las shaders yo distorsiono un poquito la realidad realmente. O sea, no es tal cual lo veo yo. Y creo que sería interesante el hacerlo. Entonces yo creo que así está bastante bien. Es una buena antorcha, haciéndolo así un poquito simulando la realidad. Y en general, pues estoy contento con la construcción. Vamos a ver qué tal queda sin las shaders. Así por verlo, así durante un segundo. Bueno, no está mal, no está mal. Obviamente con las shaders todo se ve mil veces mejor. Pero yo creo que, a ver, vamos a compararlo. Sí, desde luego, desde luego creo que va a estar bastante mejor que la media esta antorcha. Así que bueno, vamos a volver a activar las shaders para verlo todo en su máximo esplendor. Ya sabéis que me encanta a mí utilizar shaders y es que no puedo ver Minecraft sin. Soy incapaz. Y es que he llegado a un punto de adicción, que es que me quitáis las shaders y no sé jugar. Es que es así. Muchos me decís, Artic, pero es que para el UHC Run cuando sub... ¿Qué cojo? Para el UHC Run cuando subí el vídeo no uses shaders. Utiliza un texture pack de Fullbright. Ya, pero es que veo tan feo Minecraft sin las shaders que es que no puedo, de verdad, no puedo. Bueno, venga, nos dejamos ya de chachara que ya están las votaciones activadas y aquí tenemos la primera. Esto, bueno, se merece un ok, pero realmente no es una antorcha, es más bien una vela, ¿no? Sí. Dice, aquí tenéis una antorcha mejor porque la mía es un asco. Hombre, un asco no, en realidad está bien, lo que pasa es que era una vela y no una antorcha. Esta sí que es un desastre que flipas, pero bueno, te voy a dar un pop porque al menos está relacionado con el tema. Algo es algo, ya sabéis cómo son mis votaciones, así que espero que lo recordéis un poquito. Tenemos por aquí esta, wow, no está nada mal, eh, me gusta, me gusta. Nice. Bien, bien, bien. Esta me mola, está por encima de la media también. Está guay, está guay. Tenemos por aquí una segunda, imagino que he intentado hacer como una lámpara de esas en plan de aceite, pero no le ha salido demasiado bien, lo siento tío, voy a darte un pop porque además de que no está terminada, la antorcha no termina de coincidir y es un poco como estrecha, ¿no? Tenemos por aquí otro más que no se merece realmente lo que hay, yo creo, simplemente le voy a dar un pop. Tiene esta aquí, que no sé exactamente qué significará, si es un botón para encenderla o cómo funciona, porque parece ser que es una antorcha de redstone, ¿no? Pero no entiendo el tema de la glowstone. Esto ni siquiera parece una antorcha, o sea, ¿qué es esto tío? Lo siento, pero te llevaré el super pop de la partida. Esto, o sea, imagino que se verá así y ha interpretado como que el suelo era la pared, pero no estoy muy seguro. Aquí tenemos la mía, la verdad es que tampoco es que sea una gran obra maestra, pero yo creo que para un wood serviría y a la que yo le he dicho lo de que yo le he dicho nice y me ha dicho awesome. Estamos aquí un intercambio de favores. Este no está mal tampoco, voy a darte un ok. Más que nada porque no me parece que supere al que le he dado el wood, pero bueno, está guay esta. En realidad mola bastante. ¡Oh, otro super pop! Ya lo echaban falta, ¿eh? Gente que no construyese cosas con el tema. Míralos cómo se divierten, chaval. Si es que parecemos niños. Y ahí estamos. Bueno, pues ha quedado en tercera posición. Tenemos ahí en primero al señor de la antorchita esta, que realmente no sé cómo ha ganado. La verdad se le merecía más la gentle girl. Pero bueno, ha estado una buena partida con competidores bastante dignos para el tipo de construcción que estábamos interpretando. La verdad es que era una construcción difícil porque cuando te tocan cosas tan sencillas tienes muy poco espacio para improvisar. Y yo creo que eso es lo más interesante de Build Battle, ¿no? Si te ponen algo demasiado complicado, por mucho que lo hagas tan rápido como puedas, normalmente falta tiempo. En cambio, si te dan algo sencillo, tienes como la capacidad, por así decirlo, de sorprender al resto haciendo algo improvisado, algo original, ¿no? Y que realmente te dará tiempo porque es algo muy simple, muy sencillo. Y eso es lo que me gusta de este tipo de partidas. Y la verdad esta la he disfrutado bastante porque he podido dar mi estilo de antorcha así un poco más medieval, ¿no? No tanto como las auténticas normales del Minecraft. Así que me ha gustado bastante, pero bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Esto ha sido Articraft y nos volveremos a ver antes de lo que crees.